Vamos a empezar leyendo los correos si os parece bien Hoy nos toca, por cierto, crear un premio de Zambor A ver, mejora del centro turístico completada Teníamos varias cosas en mente Que era mejorar el centro de diseño Quiero recordar, pero estamos Muy al borde del dinero Mejora el simulador de suspensión El periodo ATR comienza hoy Resumen post carrera De Bélgica, enhorabuena, evidentemente Por lo que conseguimos en Bélgica, que fue un 1-3, increíble, así que Bueno, bastante bien Vale, está uno de pontones en marcha Pues vamos a hacer uno De alerón trasero, que es justamente el que hemos cancelado Alerón trasero nos va, bueno, mejora Muchísimas cosas, de hecho, tenemos 4,8 horas Aquí creo que vamos a meterle Caña, es una mejora importante Vamos a meterle dos, yo haría una de dos Y a lo mejor dos de Dos de una Vamos a ser coherentes, aquí hemos metido dos horas 27, por ejemplo Nos interesa mejorar por aquí, esta es buena Eh, ¿cuántos proyectos hacemos? Cuatro, pueden ser Eh, metemos un tercio Este proyecto es más importante que el otro, eh Tenemos Apresurado, que es lo que nos interesa Que tarda un poquito menos y ya está Perfecto Y ahora metemos Otro diseño Vale, sí Vamos a meterle uno de alerón delantero Alerón delantero vamos a meterle Le dejamos uno Y dejamos otra de 1,8 para la suspensión Cuando podamos, claro Eh, horas de túnel Le podemos meter unas 15, vale Y aquí Esto lo voy a dejar equilibrado Me gusta como está realmente Equilibrado está bien Aquí está bien Y aquí metemos, pues, los que quedan 4 Apresurada Que tardará 26 días Perfecto Y ahora pilotos Que tenemos un punto con Carlos Creo, aquí está Vale, vamos a ver, Carlitos Te vamos a mejorar el paso por curva Porque se van a seguir equivocando ¿Qué más da? Ah, ya que vamos Pontones y chasis Pero pontones es diseño Perfecto Hemos dicho que iba a ser alerón delantero Alerón trasero Y Suspensión Hemos dicho también, ¿no? Sí Venga, va Suspensión con lo que nos queda Que es 1 O sea, 1,8 Y Ahí está Perfecto Continuar Está bien Este está bien Vale 5 Normal Bueno, apresurada otra vez 13 días Perfecto Bueno, 13 días Hemos dicho que tenemos Dos grandes premios Y después tenemos un parón De dos semanas, ¿no? Con lo cual Si son 20 días da igual Diseños en marcha Ok, fin de semana Vamos Circuito ratonero, amigos No sé cómo vamos a ir aquí La verdad En Mónaco fuimos muy bien Pero Mónaco no es esto Esto tiene muchas curvas rápidas Mónaco es un poco más lento La verdad Pero No sé Y hostia Adelantar aquí A ver, se puede Pero que Siendo la ida Yo quiero O sea, prefiero salir arriba Y ahorrarme a adelantar ¿Sabes? Encontramos clasificación Vamos a ver O con esta Medio segundo O sea Botas está adelante Por ejemplo Esto es raro Esto es bastante raro No sé si es que a Fernando La han perjudicado Creo que no Lo de Ricciardo igual No lo sé No lo sé Este neumático de Carlos Es usado, eh Quinto Delante de Fernando Con neumático usado Yo creo que a Fernando Le ha puteado Ricciardo Un poco, eh No mejora Nadie ha mejorado casi El propio Carlos Con neumático nuevo No ha mejorado Uf, hostia Estamos muy lejos, eh Estamos muy lejos De Verstappen y Lecler Bueno, a ver El Fernando ha tenido tráfico Pero Preocupante Séptimo y sexto Tío Preocupante Lo de Vale Q2 Lo de Carlos Gasly ¿Con qué neumático Ha hecho eso? Con neumático usado Madre mía Estamos mal, eh Gente, estamos mal hoy, eh Gasly está en la misma décima Estamos muy mal, eh Hostia Qué desastre Iff Ucundilante Ucundilante Esto es gravísimo Hombre Deberíamos estar dentro Yo creo No Voy a estar atento A los sectores También Bueno, a ver Estappen rompiendo cronos Fantástico Vamos a ver Mejora Hamilton Botas no mejora Russell no mejora El chino no mejora Nos pueden adelantar Uno, dos, tres y cuatro Vamos a decirles que cancelen vuelta Prepárense En cuanto a uno de estos tres Cruce meta Estamos dentro Russell Ya está, ya está Cancelamos A los dos Porque ya matemáticamente Riquiardo Bueno, Vettel Riquiardo y Magnussen Vale Estamos en Q3 Estos dos Tenemos que estar en el top 6 Por las penalizaciones Porque si son cinco puestos de sanción Tenemos que estar Lluvia moderada Tío Pero cuando viene la puta lluvia De verdad Comenzar quali Atentos ahora, eh Si puede llover en la Q3 No Uh, está lloviendo Uh, esto se pone serio Cuidado, cuidado, cuidado A ver Esto me gusta Que haya lluvia Nos viene muy bien El mínimo de aguas al final Está claro, eh Yo voto por hacer aquí un intento Y hacer aquí otro No rayarme lo más mínimo Es complicado medir el timing Es muy O sea, estamos intentando Hacer dos vueltas Pensando que la última Tiene que ser Muy al final A unas malas Si vemos que hay un error de timing Los meto en boxes Antes de que termine la vuelta Y lo saco otra vez Vale, vamos a estar aquí atentos, eh 0,6 son 6 kilos A ver cuánto gastan en una Tenemos que estar muy atentos Dará tiempo No lo sé Lo he intentado calcular Para que esté Apurado Pero es que Apurarla Tiene su peligro Obviamente Hay mucha agua ahora mismo Pero esta vuelta en teoría No es la buena La buena es la última 26,9 ¿Puedo ver alguna referencia Con los demás? Sector 2 26,2 No sé qué tiempo es Historial de vueltas Espera, es que es importante Saber eso, de verdad Que es importante, tío Historial de vueltas A ver Eh, Leclerc 25,5 Bueno, Leclerc, a ver Leclerc es Leclerc También te digo Vamos a buscar a alguien más de nuestro nivel Ocon, por ejemplo 25,5 Mmm, 25,5 Y 22,8 Vamos a ver Mmm, voy a entrar en box Voy a entrar en box Sí, sí, sí Confirmamos Porque Prefiero calcularlo yo manualmente Total, esta vuelta es una basura Que más da Y ahora salimos el último del tren Y esto es lo más importante Hay que salir, hay que salir El último Verstappen es Cabrón, el Verstappen está el penúltimo, eh La pista va a estar bien para él también El agua está bajando Eso significa que está bien Porque Carlos está bastante lejos, eh No es una broma El agua está bajando Hombre, no baja mucho Pero algo baja Va a empezar Fernando empieza vuelta Y Carlos Acaba de empezarla también No sé No sé cómo va a ir esto, la verdad 25,9 Mejor 25,9 Vale Hombre, es casi un segundo mejor Que el que hemos hecho antes El sector Pérez Quinto No mejora Fijaos que Pérez acaba de cruzar meta Y Carlos está todavía En el sector 2 O sea que En teoría Hay diferencia, eh 25,3 Ya está Ya han terminado todos Fernando va a cruzar meta En breve Hombre, yo creo que cuarto Podría ser buena, ¿no? O con estar demasiado cerca De Verstappen, tío Delante de Pérez Por favor Quinto Detrás de Vettel Madre santa Madre santa Detrás de Vettel Es que esto es durísimo, eh Carlos Por lo menos Detrás ¿Pero qué pasa? Pero lo de Vettel A mí me lo tiene que explicar alguien A 1,1, tío A 1,1 A ver A efectos prácticos Estamos donde queríamos Que era quinto y sexto Porque aquí Ha pasado que Checo Pérez Pues ha metido la pecheada A ver las penalizaciones De esta gentuza Va a salir Ocon en pole Va a salir Ocon en pole Y Vettel segundo Esto es bueno Es mejor tener a Vettel Que a Pérez ahí, eh Predicción cumplida Pero Totalmente inesperado, eh Esta carrera va a ser durísima Porque tenemos un ritmo De mierda Ojalá que Pérez y Uy, que Verstappen y Lecler Penalicen mucho, tío Que no salgan sextos, por favor Que salgan decimoquintos O algo así Porque si no me muero Aquí me van a humillar, eh Qué mal Qué mal vamos aquí, tío Es soleado Pero ponía que podía llover, ¿no? Hay que estar atento a eso Hostia, qué carrera dura Se viene Se viene Carrera de piedra, eh No sé, no sé Igual le encargaramos mejor tampoco Vale, pone agua aquí Cuarto y tercero Vale Está claro que los dos están detrás No lo sé No lo sé, la verdad Tengo dudas A ver, yo no soy partidario De usar la misma estrategia Con los dos Por si nos equivocamos Con uno Básicamente Imagínate que ponemos blando a Carlos Y no llega al final Y a Fernando tampoco Me gusta cubrir las dos partes Si la cago, la cago con uno Que uno tire Y el otro vaya tranquilo Ya está Toma por culo El sufufufu Ha dado un golpe de estado Empieza Se acabó Se acabó Se acabó Está nublado Esto es bueno para el blando Está nublado Esta temperatura nos viene bien No sé si el juego llega hasta ese punto de realismo Pero Si llega Nos va bien Está A cosa Cuidado El mundial está bastante apretado Carlos Carlos está creo que a 14 puntos de Verstappen Y Fernando A 30 creo que son Osta 170 No O 20 puntos más o algo así Es que está Betel ahí Es que hay que hacerlo Carlos tienes que arrancar fuerte Carlos Arranca esto A Carlos le voy a poner ya Que apriete con esto No con el neumático Pero si con batería Madre mía Ha salido Fernando brutal Ha salido Fernando brutal Los Alpins se van a pegar No pues Si se pone Fernando Terceo Vale Bueno tranquilo No pasa nada No pasa nada No me lo creo Y se ponen a pegárselos Muy bonita Ocon se va Muy bien A ver si Betel Que hace ahí una cosa muy rara ¿Qué estáis haciendo? Ojo Uy que se pueden tocar Ha pasado Ha pasado Fernando creo O sea Carlos Ha pasado Vale Termina lo de pasar Carlos por favor Y ahora Fernando Vamos Metemos el naranja A por él Hombre yo creo que a Betel Lo controlamos ¿No? Sainz adelantó a Betel Aguántalo Carlos Aguántalo Aguántalo Carlos Vale Ok Nice Neutral Este circuito creo que es El Típico circuito En el que es complicado ¿Qué neumáticos llevan? Ocon va a lo mismo Hostia Ocon va a lo mismo Vestape en décimo séptimo Gracias Le va a costar la vida Le va a costar la vida remontar Tranquilos Nosotros cabeza fría Vale 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 Yo me engancharía Al DRS de este tío Porque este tío va más rápido Este tío lleva un Ferrari Que hoy somos Una mierda nosotros Así que Yo me reengancharía A este señor Yo haría eso Lo usaría Para gestionar reumáticos Ha pasado Betel Perfecto Vale Nos relajamos un poco Que nos hemos quedado sin batería Yo me engancharía Con mis dos coches Al gabacho Eso es lo que yo haría Si se nos abre de repente Más de un segundo Como está pasando ahora Pues le meto batería Pero la idea es intentar no hacerlo Tío Ha abierto DRS Perfecto Como va el puto con tío Que desgracia Es que fíjate Menos mal que no están Ni Leclerc ni Verstappen Aquí Es que menos mal Hostia Estamos aquí Cagándonos encima Con Ocon Imagínate Como es de grave El asunto hoy Abrimos DRS Es gravísimo Fernando no puede seguir Ese ritmo Es imposible Vuelta rápida Por el DRS Porque otra cosa Tampoco Es que me está dando rabia Porque tampoco pierde Tanto por vuelta Sin DRS Nos estará metiendo Una décima y media Por vuelta No mucho más Coche de seguridad No hay que parar Obviamente Porque nos metemos En un tren Pero Esto es espectacular Nos viene Obviamente Nos viene muy bien Porque nos permite Recargar todo Y acercarnos A Ocon Otra vez Sin volvernos locos En ningún caso Al menos En el inicio Tenemos que estar Más que nada Para que no nos adelanten Me da miedo El puto este Lo voy a poner en defender Aunque sea solo en la recta Para que no nos adelante El Alfa Romeo La parte mala Es que El Alfa Romeo Se vuelva a pegar Esa es la parte mala Cuidado Fernando Que te has dormido Un poco ahí ¿Qué está pasando? Es que míralo 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 Como si lo viera Vale, vale Nos calmamos Tranquilos Yo creo que ya No nos puede adelantar Ese Alfa Bueno Se resetea la carrera Fernando Naranja Carlitos en amarillo Eso lo hemos hecho Para que no nos adelante nadie Básicamente No quiero sustos La verdad Vamos bien De desgraciación Aquí ha pillado de rese Perfecto Vale Fernando está aquí Yo lo que quiero Es que Fernando Ya lo ha soltado Perfecto Esto es justo lo que quería No lo adelantes Tampoco Vuelta rápida de Fernando Bandera amarilla Eh Por favor Eh Trompo de alguien Pero bueno Carlos no es Y Fernando tampoco Si fuera Verstappen Verstappen tampoco es Tengo sospechas De que le han dicho Trompea Para que Verstappen le pase El coche El coche de Rafa Oco le está dando duro Empieza a llover Empieza a llover Vale Rojo Vamos Carlos Vamos El momento Abierto de rese Perfecto Ya está Ya estamos en uno de agua Hay que parar Hay que parar Hostia Y tienen que parar a la vez No pueden parar a la vez No pueden parar a la vez Van a perder mucho tiempo Si no Bueno Vox Carlos Obviamente primero No Intermedias No Es que creo que Pararlos a los dos Significaría Eh ¿Qué pasa? Intermedias Entre que para Se quita Espera a que termine Empieza el otro Es que va a ser un desastre Lo que están yendo dos paradas No os estáis acordando De lo que ocurre Cuando parabas a los dos O sea Fernando Ya estaría detrás Y ahora estaría esperando Y ahora sale Y encima Carlos Ha tenido que esperar Fernando estaría entrando ahora Estaría perdido Fernando hubiese perdido 7-8 segundos Nos han puteado fuerte Hijos de puta No sé quién ha sido Tío Hay algún cabronzuelo Que ha pasado por delante Tiempo total Leclerc sigue Tiene que adelantarse Adelantó a Ricardo Adelantó al chino Este es Russell Estos son los que han parado Los compañeros De los que han parado Que no han podido parar A la vez Claro Esto es Lo que le ha pasado a Fernando Pues a todos también Venga Carlos por favor Adelantá tío Al chino Ahora está Ocon con Leclerc ¿Cómo son las cosas de curiosas? ¿Cómo son las cosas de curiosas Que está Leclerc molestando a Ocon? Vamos Leclerc Vamos Aguanta ahí Leclerc Aguanta Charles Nah Charles Que poco te gusta el salseo Bueno No está mal Entra Fernando No Cago en la puta Bueno ha sido para 2,7 Buena Ahí está Ocon Bueno A naranja Fernando A ver Verstappen Verstappen ha parado Como piloto 1 que es Ha parado antes que Pérez Claro Hamilton también Bueno pues nada Es lo que hay Prefiero tener Buen adelantamiento Ha pasado a ser Luis Increíble Fernando El alpine vuela en lluvia Hay que entrar otra vez Yo prefiero Tener claro que tengo que parar Ya está Ya no tengo que estar pendiente de hoy Si aguanto No no quita 45 vueltas Esa estadística siempre Es mentira Siempre dura mucho menos Vale vaya la pasada Luis Ya sea en la realidad O en el juego Hombre en lluvia Es que tío Adelantar que es complicado Y en lluvia más No puede Lo voy a dejar en adelantar Porque este juego Ya sabéis como funciona a veces Y lo hace en el sitio Menos esperado Exactamente Vete rueda a hierba Y hasta luego Bien Explicado Madre María No por favor Accidente Hay igual en un ¿Quién ha sido? Vuelta 32 Va Bandera María Yes Max ¿A dónde fuiste? Max Al muro Fantástico Fantástico Siendo yo Muy de Luis No Coche de seguridad La verdad es que ahora mismo Un safety car Es una basura No 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 es una basura Bueno No es una basura Hasta el final Paramos hasta el final Y me quedo tan ancho Además es parada gratis casi ¿No? Con Carlos No parada gratis Pero casi Con Fernando es otra historia Fernando va a perder muchas posiciones No lo sé Vamos a parar Meter intermedias A ver qué pasa Tienen tiempo Están a 11 segundos No se van a mordestar Entre ellos No dejará llover En principio no Aquí no pone que deje llover En ningún momento Vamos a ver la parada Es buena Buena parada Fernando Entrando Vale No he entrado con No he entrado con Vale Carlos saldrá Como mucho sexto ¿No? Tengo yo calculado Ser Luis Y Fernando Detrás de Leclerc He calculado yo Más o menos Ser Luis Ser Luis Delante de Ser Luis Vamos Sí señor Y Fernando Detrás de Leclerc Lo dicho Albon ya no debería adelantarnos Albon no debería adelantarnos No, no, no Sale delante Vale Vale Vale, vale Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Y esto lo puedo poner en naranja Para también La primera curva Básicamente Vamos De hecho uno No, no, eh Habría que adelantar Habría que intentar adelantar De hecho con Carlos Y con Fernando también Qué coño Hombre, no creo que tengamos Tanta suerte De que lo adelante Son coches más lentos Venga Venga, vamos Ahí apretando Apretando Carlos Se pelean estos dos Lo voy a dejar ahí, eh Lo voy a dejar Vaya a ser que se invente Se la inventa Se la inventa Se la inventa Bueno, cuidado Ahora tiene el interior El chino Perdón, el chino no Gasly Bien Carlos ahí Bien Carlos ahí Eso es Vale, Alonso adelantó A Leclerc Esta no la he visto Esta no la he visto Vale, ahora Ya hemos aguantado La uno Pasamos a A naranja Perdón, amarillo Vale, ya Y que este neumático Tiene que llegar al final No nos volamos locos Bueno A Carlos se lo voy a aguantar Para que adelante a este señor Adelanto a Gasly A este hay que adelantarlo ya Y en cuanto adelantamos a este Le pongo el amarillo Y bueno, Fernando A ver Igual un poquito más Le podemos dejar también Oh, que lo adelanto otra vez ¿Quién es este? Ah, no, no, no Leclerc Cabrón, tío Vale, pasamos aquí Perfecto Pasamos aquí a Botas Y ya estamos Donde estábamos antes Pero con un neumático Bastante mejor Que el suyo Bueno, Botas Eh, amigo Apártate del camino Bueno, bueno, Botas Esto es increíble Valtería aguantando aquí Fernando Adelantando aquí también, eh A otro Alfa Romeo Ahora sí Adelantamos a Botas Y Bueno, espérate Cuidado, Valtteri Eso es Adelanto a Botas Ahora, vale Ahora sí Ahora sí Uy, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Adelantó a Hamilton Está adelantando a todo el mundo Fernando está adelantando a todo el mundo A Sir Luis No sé dónde lo ha hecho En la 1 En la 1 Atravesando el muro Magia en la pista Increíble, Fernando Atravesando el muro Ocon está gestionando el neumático Clarísimamente Y a mí no me lo vas a colar, Ocon A mí no me lo vas a colar Tú te he elegido, soy tonto Y yo no he nacido ayer Ocon está diciendo Uy, que no llegó Pero hay que adelantarlo Botas Amigo, Valtteri Ponemos esto en neutral Cuidado que está Botas Bandera varilla, sector 1 Oye, ya vale Accidente en pista Coche y seguridad Ahora se le aparece la virgen a Ocon No, 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 no No es la virgen No es la virgen porque Estamos todos reagrupados Si paras, la pelas Claro, si paras todos Si paran todos, no la pelas Si paran todos No la pelas No paran, no paran Ellos quieren llegar al final A ver Entiendo que les ayuda Llegar al final Pero por otro lado Es una oportunidad de oro Para parar Lo que pasa que si tú paras Y el resto no La has cagado A ver, voy a poner defender Otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Me gustaría que pasase Fernando a Botas Eso estaría bien Cuidado, cuidado ahí Botas Botas aprendiendo de Magic No me lo puedo creer Atravesando muros Le tiene que aguantar Le tiene que aguantar Le aguanta, le aguanta Le aguanta, vale Aprendiendo del mejor De Magic Fernando Puedes adelantar a Valtteri Valtteri Eres muy pesado Eres demasiado pesado Uy Carlos pasando con Y lo pasa Carlos Nada, nada, nada Nada, nada Espectacular Bueno, un paralelo Un paralelo Larguísimo Venga, venga Esteban Venga Esteban Hasta luego Esteban Vale Pasamos a Esteban Ahora Yo delante Con mejor neumático Ya verás tú lo que hacer Bueno Si no paramos ninguno Gano yo O sea que Tú decides lo que quieres hacer Si quieres castigar al neumático Para seguirme Bueno Andera amarilla Ya vale De chocarse No, otro safety ya no Otro safety ya La broma pierde gracia A ver si Dent en pista Es que esto Esto es un circo Se estrelló bestia Y me la pela La verdad Vamos a intentar Adelantar aquí a este A Botas Fernando por Botas Esteban Lo que tú quieras Ahí está Fernando con Botas Fernando con Valtteri Eso es Eso es Y le pasa Grande Magic Volvemos al amarillo Y vamos a Porocón Que tenemos mejor neumático Vamos a exigir a Esteban Vamos a exigir a Esteban No tenemos batería Pero Valtteri Gana una posición Valtteri ha dicho Fernando te puedes tirar La del muro Fernando La del muro invisible Lo vuelve a hacer Fernando Bueno Con tiene que estar tirando No me jodas Bueno Ahí Carlos La del tapón Que tirando neumático Increíble Carlos Cuidado 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 Pero ese paralelo Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está No se puede Pero esto Eso no era el plan No tiene batería No puedo hacer nada Increíble Pero que está pasando Esto no es bueno Esto es malo Esto es una cosa Que no nos viene O sea Estamos haciendo una cosa muy rara Esteban Te lo estás pasando bien Esta carrera es increíble Fernando carga batería Carlos vamos a intentar que adelante Y Fernando en carga El rojo no El rojo no Cuidado Espectacular Espectacular Cuidado 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 Apretamos ahora La que le estamos haciendo al gabacho Es histórica Cuidado Cuidado Fernando Cuidado Ahora no podemos pararlo Ataque otra vez Bueno Ataque no hace falta Es potencia en recta Si más Vale Paralelo No tengo batería Es que Fernando tiene que recuperar batería Tío Hacer carga Recarga Sin batería Es complicado Cuidado Cuidado Le aguanta Le aguanta Ahora tiene el interior Fernando Pero claro Ya no lo tiene Ojo Ese movimiento Ese movimiento No me lo puedo creer Va por fuera Difícil ahí Volvemos a la carga Ocona adelantó a Alonso No tenemos batería Es que Fernando tiene una putada Tío Uy Dale 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 Por dentro Fernando Espectacular Espectacular Otra vez Ahora tiene el interior Ocon Cuidado Ahora tiene el interior Esteban No La aguanta Bien Simple y no flip No por Dios Vuelve Esteban Vuelve Esteban Vaya pelea con Esteban Por el segundo puesto La cosa es que Esteban Maldito sea Esteban Puto pesado Esteban Tío Va todo el rato en adelantar con 0% Eso es increíble Pasa Esteban delante A ver Él sigue teniendo peor neumático Pero No Me lo puedo creer No Y en amarillo Iba en amarillo Tío Alonso fuera Nuestra baza Nuestro gozo Era un pozo Lo hemos visto en directo Además Wow Buah chaval Y tenía que Tenía que llegar En algún momento Tenía que llegar Pero Ha llegado en el coche De Fernando Otra vez La virgen a Esteban Ocon Una vez más No podemos parar Salvo que paren todos No podemos parar Y somos el primero La de Luis en Abu Dhabi No podemos parar 20 vueltas para el final Se va el safety Que han 22 vueltas Esto se relanza Se nos queda Se nos queda ahora Pues nada Defender a Esteban Si botas adelantarse Ocon Nos vendría de puta madre La verdad Las cosas como son Venga va Hay que aguantar Ocon Ahí está Cuidado Gasly Que la quiere liar Gasly que la quiere liar Vale ya está Bueno No vamos a castigar El neumático Porque nuestra Nuestra ventaja Es tener mejor Goma que Ocon Con lo cual Eso no lo vamos a perder Con Verstappen fuera Estamos obligados a ganar Si ganamos Nos colocamos líderes Yo creo que esto Si no se choca Está hecho Si no se choca Está hecho En azul no lo voy a poner Porque en azul nos va a recortar En amarillo Nosotros llegamos al final Nosotros llegamos bien No tenemos problema Tengo 3,3 Puedo hacer suave Un par de vueltas Mientras Leclerc No pase a Ocon A mi me la pela No, Ocon No, no Pero yo creo que Leclerc Le está recortando Cada vez está más cerca Yo creo O igual no A lo mejor es que Ocon En esta carrera Va como Dios Yo que coño sé Porque yo tengo un push final Que lo pienso poner en naranja En la última vuelta Y pienso hacer un carga-recarga Que es lo que hicimos en Bélgica Eso lo voy a hacer yo Ricciardo Vox Alguno está Parando Yo entiendo que esta gente No para porque está aquí O sea, jugándose la victoria Pero Van a quedar 4 vueltas Es muchísimo Tío Esto es un suicidio Pero de todos O sea De Ocon Y de todo el mundo Esto es un puto suicidio Tío Voy a cargar Que no vais a hacer 4 vueltas Con el 28% ¿Estamos locos? No, yo la IA La he visto pechear Con el Con el 25% O sea, me acuerdo que En Bahrain, por ejemplo Ganamos con Sain Por eso O sea Bajaron del 30% Lo que pasa que hoy El Alpine va mal Esa es la realidad Entonces Están medio compensando La diferencia De la diferencia De degradación Con el ritmo Pero vamos Que aún así No nos están presionando Esta diferencia De 10% Ahora mismo Esta diferencia Que cuando estamos En el 80 y el 70 Da igual Ahora mismo Es determinante Si estuviéramos igual Al 34 los dos Me habría adelantado ya Porque van mucho más rápido ¿Pincharán? No lo creo Bueno, no lo sé Es que tampoco sé cómo están Fijaos Se están quedando atrás Es que no pueden No pueden con su vida O sea Al final Lo bonito de esto Es que En cierto modo Nadie puede ganar A la degradación Este es el push final Que yo tenía A ver Da igual Realmente O sea Habéis visto a Fernando Chocarse en amarillo O sea Si el juego quiere chocarse Se va a chocar Tú no te preocupes Que lo pongas en naranja o no Fernando se ha chocado en amarillo Para desgracia de todos 1.7 Hala Se acabó Pues nada Mira 30% sale de la exclamación Pues ellos están en el 20 En el 20 Victoria para Carlos Sainz 25 puntazos Y lo más importante Líderes Victoria de Carlos Fantástico Smooth Operation Si señor Pérez Sexto Además En constructores Red Bull Con Verstappen fuera Cuidado que también Le metemos ahí Nos colocamos líderes Carlos Sainz Que gana la carrera Hostia Se ha chocado Fernando Una pena Pero Bueno Por lo menos No se ha chocado El que va a ponerse líder Eso hubiera sido Tremendo Mira con La cara que me llevo Con el podio Es espectacular Si si Gabacho Mira 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 Está diciendo Pero como me han ganado Estos mancos Si es que no Si el coche no corría Ese coche azul no corría Como me ha ganado Pues Esteban Amigo Esteban Es lo que hay Y ahí está Charles También Vaya carita Que me lleva Esteban Vaya carita Que me lleva Esteban Gran trabajo El de Alpine Gran trabajo El de Alpine Hombre Estrategia fantástica Y nos lo ha puesto O sea Ferrari lo ha puesto chungo Con Esteban Han puesto ese blando Al principio de carrera Que nos ha descuadrado un poco Pero al final No han podido pararlo Está lloviendo eh Ahí está Y está ahí Vuelta rápida Alonso Joder Es que a la tela tío Era vuelta rápida Era un puntito más para Alpine Pero bueno Pilotos Líderes Por un punto Ah que se pone Leclerc segundo Se pone Leclerc segundo Esta no la viven Tampoco eh Mgh MGr E M M M CC por Antarctica Films Argentina